¿Qué pasaría si la gravedad fuera mayor en la Tierra? Imaginar un aumento significativo en la fuerza de la gravedad en la Tierra conlleva consecuencias sustanciales para todos los aspectos de la vida. Este escenario plantea desafíos físicos y adaptativos que transformarían fundamentalmente la forma en que experimentamos nuestro planeta. Mayor peso para los objetos. Con un aumento en la gravedad, todos los objetos tendrían un peso considerablemente mayor. Levantar y transportar cosas sería mucho más difícil, ya que la fuerza necesaria para vencer la gravedad sería significativamente mayor. Cambios en la fisiología humana. El aumento de la gravedad afectaría la fisiología humana. El esfuerzo requerido para moverse, especialmente para realizar actividades físicas intensas, sería mucho mayor. Esto podría llevar a un aumento en la fatiga y en la exigencia cardiovascular. Impacto en la estructura ósea y muscular. La carga adicional sobre los huesos y músculos, debido a la gravedad aumentada, podría resultar en cambios en la estructura ósea y muscular. Podría haber un aumento en problemas ortopédicos, y un mayor riesgo de lesiones relacionadas con el esfuerzo físico. Dificultad para moverse. La locomoción se volvería más difícil. Caminar, correr, e incluso mantener el equilibrio, serían tareas más desafiantes, debido al aumento de la resistencia gravitacional. Cambios en la morfología de los organismos. En un entorno de mayor gravedad, los organismos podrían evolucionar para adaptarse. Las formas de vida tendrían que ajustar sus estructuras, y comportamientos para funcionar eficientemente, bajo la nueva carga gravitatoria. Impacto en la biodiversidad. La biodiversidad podría verse afectada, ya que algunas especies podrían tener dificultades para adaptarse a la gravedad aumentada. Aquellas que no puedan ajustarse, enfrentarían un riesgo más alto de extinción. Cambios en la atmósfera. La atmósfera podría experimentar alteraciones. La gravedad adicional podría retener más gases atmosféricos, afectando la composición química y la presión atmosférica. Esto tendría consecuencias para el clima, y los patrones meteorológicos. Dificultades en el transporte. El transporte terrestre y aéreo se vería afectado. Los vehículos requerirían más energía para superar la resistencia atmosférica, y la fricción en las carreteras. El diseño de aeronaves tendría que adaptarse para contrarrestar la gravedad adicional. Cambios en la erosión y la geología. La erosión del suelo y la actividad geológica podrían cambiar. La mayor gravedad influiría en la forma en que el agua fluye. Las rocas se desplazan y la tierra se forma, llevando a ajustes en la topografía de la tierra. Aumento de la energía requerida para actividades cotidianas. Las actividades diarias, desde subir escaleras hasta levantar objetos, requerirían más energía. Esto podría tener implicaciones en la eficiencia energética y en la demanda de recursos para mantener las actividades cotidianas. En resumen, un aumento significativo en la gravedad tendría consecuencias profundas en la vida en la tierra. Desde el impacto en la salud humana, hasta cambios en la estructura de los ecosistemas y la geología. La adaptación a un entorno de gravedad mayor, sería un desafío significativo para todas las formas de vida en nuestro planeta. ¿Y tú qué piensas? ¿Te imaginas un mundo con mayor gravedad? Si te gustó el video, apóyame compartiéndolo y suscríbete al canal.